Hay rumores en la calle Hay un alma a un mío que está mal Pero yo sé que nunca yo vivo Me están cuidando todo el tiempo Si alguien lo ve por favor díganle Que mi corazón no puede más Que aquí sale que haré Dime por qué no entrar A la puerta donde sigue el camino Y por qué ya no llorar En un hermano tuyo el cielo se ha ido Dime cómo aguantar El no poder ver al amigo Que estoy contigo en toda Y de repente ha fallecido yo A veces quisiera llorar Pero me ladro bien fuerte Si tengo que morir para yo jantear con usted Entonces prefiero la muerte A veces quisiera llorar Pero me ladro bien fuerte Si tengo que morir para yo jantear con usted Entonces prefiero la muerte Yo no quiero llorar Pero no lo puedo evitar El recordar Cuando te vienes aquí al hospital El yo jurar De que me iba a vengar Desde que te fuiste mi hermano Mi vida no ha sido igual Hangueo tras hangueo Si Fuma tras fuma Pelea tras pelea Y no había perdida alguna Yo entripeo contigo Al verte caminar Desde que te fuiste Ni tu madre Ha sido igual Así que vuelve Que aquí se te quiere Te extraño a tu familia Tu madre Y tus mujeres Así que vuelve Que aquí se te quiere Y si tengo muerte Mi corazón se muere Hermano No me quedan lágrimas ni llantos Por favor te pido que vuelvas Tu nombre se ha quedado tatuado En mi corazón como una huella Vuelve Hoy le repito adiós Dios, ¿por qué no me llevaste a mí? A veces Quisiera llorar Pero me la doy en fuente Si tengo que morir Para yo jantear con usted Yo siempre quiero la muerte A veces quisiera llorar Pero me la doy en fuente Si tengo que morir Para yo jantear con usted Yo siempre quiero la muerte Recuerdo Humilde de este chamaquito Con su cara alegre Y en su barbilla Su candadito Le pregunto adiós Porque hizo a tu madre sufrir Porque el más humilde Siempre es el que tiene que morir Si lloro en mi cama Sufre mi corazón Vuelvan antes que esta bala Deja este cañón Y si en alguna ocasión Dios me voy junto a ti Beban y gocen Pero no lloren por mí El día que yo me voy junto a ti El día que yo me muera Y que me vaya de aquí No quiero que nadie llore Porque Dios estará junto a mí Esta canción va dedicada para todas aquellas personas Estás perdido Yo soy querido En realidad no creen que lo hayas perdido Memoria Aquellos ángeles que han muerto Por el destino Y lo que han muerto Es perdido Es solitud Rest in peace Rest in peace Chiri chiri Mang 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 Get down Boquita Boquita Diania Abion Ariel Rian Y otros más Que con mi tribu Han dejado Corazones destrozados You know what? You know what? Welcome to Papa's World Yo, Blue!